El Centro Universitario de la Costa se sumó a la suspensión de las labores académicas y administrativas de manera solidaria para exigir la aparición con vida de Algo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que desapareció el pasado 13 de abril cuando se dirigía a su domicilio en el municipio de Tepatitlán. Decenas de alumnos, maestros y administrativos, encabezados por el rector del Centro, Dr. Jorge Tellez López, realizaron esta propuesta en la esplanada de rectoría, protesta que se multiplicó en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Esta situación es preocupante en el país, dijo el doctor Jorge Tellez López, quien llamó a no normalizar estas situaciones. Todos los días nos levantamos con miedo de un simple hurto, de ser levantados o desaparecidos o asesinados. Y a esto no nos debemos acostumbrar nunca. Mucho menos cuando a un miembro de nuestra familia universitaria le ocurre. Y le volvió a ocurrir. No podemos ser indiferentes ni quedarnos callados ante esta situación. La comunidad universitaria se dijo consternada ante esta situación y es momento de que como manada nos unamos, expresó por su parte Fernando, uno de los estudiantes del centro universitario. Sí, está complicado para la familia no saber dónde está su hijo, si estará bien, si seguirá con vida. Entonces sí, es momento de ponernos más juntos como comunidad universitaria para que se haga justicia y pueda parecer joven. Ya que es muy joven de edad y no es justo que a alguien así le suceda algo como eso. A nadie, ¿verdad? Pero pues sobre todo a los jóvenes que no les ocurre nada así. La comunidad de la Universidad de Guadalajara se suma de manera unánime a la exigencia firme a los poderes públicos de Jalisco y a las autoridades competentes para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y hagan todo lo que esté a su alcance para que Aldo González Sevilla regrese pronto sano y salvo a casa y se reúna con sus familiares. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.